Así como hay que hacerle seguimiento, y no podemos olvidar en Colombia, lo que fueron los falsos positivos. Una real vergüenza para el país. Algo doloroso para cientos, cientos de familias. Una historia que no se puede repetir. Y porque no se puede repetir, hay que contarla cuantas veces sea necesario. Y escuchar las historias que hubo detrás de esto. ¿Qué se ha oído en los últimos dos días, Rafael, en Yopal, en una audiencia especial de la JEP, en el marco de los falsos positivos en esa zona del país? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Los saludo aquí desde la Cámara de Comercio de Yopal, en este cubrimiento especial de la W. A estas audiencias de reconocimiento, y con una noticia que se acaba de producir, debido a que aún falta un gran número de comparecientes por hacer su reconocimiento, se ha extendido la audiencia un día más. Es decir, que no termina el día de hoy, sino que terminará el día de mañana, 20 de septiembre. Y han sido varios los momentos importantes en este segundo día de audiencias, donde, por ejemplo, el soldado Alexander González Almario habló de las recompensas, los beneficios que recibieron por parte del ejército para presentar resultados, pero que finalmente eran falsos positivos. Y de esta forma, con estos incentivos, terminaron cometiendo estos crímenes de guerra y de lesa humanidad. ¿Esto fue concretamente lo que dijo González Almario ante los magistrados y todo el auditorio? Los reconocimientos que yo tuve por asesinar a sus familiares fueron permisos, medallas, y fui enviado a la península del Sinaí también. Bien, yo hoy vengo a reconocer ante ustedes... Además de los reconocimientos y los incentivos de los que mencionaron los distintos soldados, también hubo acusaciones contra superiores, como por ejemplo, el coronel Peña Chivatá, excomandante de la Brigada 16, y quien sucedió en el cargo al general Henry Torres Escalante, quien hoy está sentado en este auditorio, aquí a mis espaldas, en la Cámara de Comercio. Por ejemplo, el cabo Gelber Pérez señaló que, por ejemplo, en el caso del homicidio concreto de una persona, la orden fue dada por el coronel Peña Chivatá. Para esa fecha, el comandante de la brigada era mi coronel Peña Chivatá Cipriano. Yo me puse a la muerte de él, pero no, no valieron las peticiones hacia él. Él fue aprendido... Yo fui quien le entregué la extorsión, y él fue aprendido en Ciudad Porfía, Villavicencio. Nosotros lo traímos capturado, señor comandante, era Florian, su ancha Florian Dorian. Y nosotros, por eso es que la Fiscalía nunca nos pudo imputar secuestro, o demostrar en los viajes que veníamos todos. Él venía voluntariamente. Sí le dijimos, vengase, nos hicimos amigos, nos contó un resto de cosas, quién lo había mandado, a quién le estaba cumpliendo el ordenito de esa vaina. Pero nosotros, la idea, hasta Yopal, pasando Yopal, era entregarlo a las autoridades competentes. Pero le dieron la orden a mi tente de su ancha, llevarlo al... para asesinarlo. Y fue llevado al Banco Loso, y fue asesinado. Cuando dice le dieron la orden, ¿quién dio la orden? Mi coronel Peña Chivatá Cipriano, que era el que estaba dirigiendo esa operación. Mire, Rafael, todo eso que usted nos está contando es muy importante. Vamos con Rafa, Rafael Aristizabal, quien nos tiene a esta hora, desde Yopal, en Casanare, más, más del resumen de estas dos difíciles jornadas, duras jornadas, en las que militares, algunos de ellos ya en retiro, si no todos ellos en retiro, están relatando cómo fue que se dieron los falsos positivos en esa zona del país. Y han hablado del general Montoya otra vez, pero también hubo, Rafael, algo muy llamativo. Un miembro del ejército que entregó sus medallas. Cuéntenos un poco qué fue lo que ocurrió en ese momento, en ese episodio. Juan Pablo fue el capitán Jaime Rivera Maecha, quien en las últimas horas, al final de la jornada de ayer, entregó un reconocimiento que había recibido cuando hacía parte del gaula militar de Casanare. Y esto al decir que no podía soportar más tener esa medalla en su casa y que su familia le preguntara que cómo la había obtenido. Y después de esto, al señalar su responsabilidad por un total de 59 ejecuciones extrajudiciales cuando estuvo allí en esta unidad adscrita a la Brigada 16. Y concretamente mencionando puntos en su participación, como por ejemplo, el falseo de documentos, el cambio de documentos, a cómo dar información, dar visos de legalidad a todo lo que estaba pasando y que él sabía que eran operaciones irregulares. Pero además de lo ocurrido con este capitán, ya en la jornada de este martes, salió un nombre que yo no sé si ustedes lo recuerdan, el general Carlos Suárez Bustamante, reconocido con el teutónimo de La Machaca, que cuando estalla el escándalo de los jóvenes de Soacha, es enviado por el gobierno a hacer la investigación sobre qué estaba pasando en los batallones ante las denuncias de falsos positivos. Pues concretamente el teniente John Swancha, del gaula militar del Casanare, pues ha señalado que Suárez Bustamante ya sabía antes de ese escándalo y fue, según las palabras de Swancha, el padre de la omisión. Y aunque hubo denuncias sobre una operación, lo que hizo el general Suárez Bustamante al entrevistarse con él fue pedirle más bajas y que no se atortolara. Esto fue lo que dijo concretamente el teniente Swancha. Cuando él llega a la brigada, habla primero con mi coronel Peyan Chivatá y después habla con mi capitán Rivera, que en ese entonces estaba comandante encargado porque mi mayor soto no estaba. Ordena desocupar todas las instalaciones del gaula y dejarme solo con él en la sala de crisis del gaula. Ese día se fue hasta la luz y llovió tan duro y mi general me dijo frenteado, oiga huevón, el ejército no se gastó tanta plata en su entrenamiento, en su formación, para que usted ahorita se venga a atortolar. O es que no quiere ser capitán. Estoy hablando del 2007, los casos de Soacha salieron en el 2008 y se pedían bajas. Las bajas me las pidió directamente el señor general Suárez Bustamante Carlos Arturo, inspector general del ejército, para la fecha de los hechos. Esto se conecta con la idea siguiente que desarrolla el teniente porque él acusa directamente al general Suárez Bustamante de haberse quedado callado porque cuando estaba como inspector estaba aspirando a ser comandante del ejército y era según el teniente uno de los nombres que estaba sonando y que al estallar el escándalo de Soacha pues fue cuando ya no pudo callar más en palabras del teniente y tuvo que sacar a oficiales u oficiales distintos militares de diversos rangos del ejército ante el creciente escándalo. Y también incluso señaló que ha recibido amenazas y dijo que si algo le llega a pasar a él o su familia responsabilizó al general Suárez Bustamante. Esto dijo concretamente sobre el supuesto interés que asegura habría tenido el general Suárez en omitir el escándalo o lo que podía ser los falsos positivos. El general Suárez para el entonces era el inspector general del ejército y para ese momento él estaba candidato para ser el comandante del ejército y él omitió lo que ya después cuando salieron los casos de Soacha empezó a denunciar y a sacar toda la gente y a empezar a entregar todo por la rabia que le dio de no ser comandante del ejército. Así que de esta forma continúa la audiencia lo más reciente es lo que les indicaba al principio Juan, compañeros, televidentes y oyentes la audiencia se extiende un día más es decir, terminaba hoy pero ante la falta aún de testimonios muy importantes como por ejemplo lo que va a decir el general Henry Torres Escalante pues la JEPA ha tomado la decisión de extenderla un día más es decir, hasta mañana miércoles 20 de septiembre. Pues estaremos muy atentos a lo que ocurra a lo largo de esta nueva jornada entonces de audiencias desde Yopal hablando de los falsos positivos. Rafael, solamente para que usted nos deje la cifra en claro en esta audiencia en este encuentro que se está dando en el marco de de esta salón o centro de convenciones de la Cámara de Comercio se está hablando de cuántos ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del ejército. Más de 300 Juan Pablo un total de 313 ejecuciones extrajudiciales que encuentra la JEP en el periodo 2005 a 2008 en las distintas unidades que componían o componen mejor la Brigada 16. ¿Esta Brigada 16 tenía sede en dónde? ¿En Yopal? En Yopal Sí señor y el comandante era Henry Torres Escalante y luego es el el coronel Cipriano Peña Chivata que de hecho según la información que nos ha compartido la JEP pues ya falleció y era uno de los máximos responsables determinados por este tribunal pero pues ante su fallecimiento ya el proceso pues allí feneció. Gracias Rafael.